Si yo para él No dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo para él No dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo para él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo para él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Por esta vamos Si yo para él No dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo para él No dejaría un momento Ni siquiera un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo para él Si yo para él Estarías conmigo en la gloria Se tendría un momento Nueva historia De lo que es el amor Si yo para él Si yo para él Estarías conmigo en la gloria Se tendría un momento Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Saludamos conmigo en la gloria Saludamos con esta canción Al Combo Weary Catarra de Torres Y vamos dejando Más huellas y puros recuerdos inolvidables Eso 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 Eso